Alguien me puede explicar, Juan Pablo Arriaza, parece que Catalina Pérez, la niña símbolo del caso Convenio, la que salió dando la conferencia de prensa, estos dos adultos mayores que no conozco, que no tengo idea, el videíto sin maquillaje, sufriendo, ahora como comitiva presidencial, o sea... Es una diputada. O sea, esto se cerró este tema, ¿no? No, pero es una diputada, yo creo que está bien. Bueno, no me voy a hacer cargo del titular de la segunda, pero... Es uno de los rostros emblemáticos de los convenios, de las fundaciones. Sí, claro, pero así como eso también se venció en la suspensión de la militancia, como aparece ahí también, creo que, a ver, si la invita tiene que ver también con temas propios de ser parlamentaria, ya no ha dejado de ser diputada, así que, no sé, creo que la segunda y el titular, no sé, no sé si da para tanto, yo creo que es menos de lo que realmente está descrito ahí. Y efectivamente se reincorpora a la bancada del Frente Amplio. ¿A usted le gusta esa figura? Catalina. Me gustaba más la Catalina de antes. Antes de la fundación. Sí, honestamente. ¿Y Giovanni? Yo iba a agradecer la sinceridad de Juan Pablo, se le nota en la cara, está tratando de ser políticamente correcto, pero está bien. Es un caballero. Sí, me parece loable de su actitud. Yo, obviamente, tengo una opinión mucho más dura respecto de esto. A mí me parece que la decisión del presidente perfectamente puede ser interpretada como una provocación, porque todo el mundo sabe el grado de involucramiento que tiene Catalina Pérez en el caso de Fundaciones, que, insisto, es, si no el más grande, uno de los casos de corrupción más grandes en la historia de Chile. Me acordé de otra anécdota. El presidente Piñera me invitó, cuando era diputado, me invitó a Paraguay. Yo le dije que no, encontré que era muy feo Paraguay. Nunca me invitó a ninguna gira. No pensé en las paraguayas. Ahí es todo mi error. Bueno, volviendo al tema, yo solo quiero decir que el presidente debiera ser más cauteloso en este tipo de gestos. Ya tuvo bastante costo por otros gestos anteriores de naturaleza similar. Yo creo que tenemos que entender los chilenos de que si queremos dignificar a las personas y si queremos, de alguna manera, recuperar la institucionalidad, tenemos que respetarla. Cuando hay un juicio de la envergadura del caso de Fundaciones en desarrollo, en que la propia diputada ha tenido que declarar y en que está involucrado a sus círculos más cercanos, lo que hizo el presidente es, pero por lo menos, por lo bajo, imprudente. Diputado, ¿cómo ve usted la figura de Catalina Pérez? Avión presidencial, Paraguay, aquí no ha pasado nada. Yo le dije en la segunda. Ella es una diputada que está en funciones, el presidente tiene la atribución y es lo que corresponde. Ese invitó a todos los parlamentarios de la región de Antofagasta, de Tarapacá, y además invitó a los gobernadores de ambas regiones. ¿Usted va? No, yo no voy. ¿Por qué no? No, porque tenemos una actividad relacionada con seguridad de Antofagasta. Hace mucho tiempo me había comprometido y uno tiene que cumplirle a la gente. Pero me parece que esto es lo que corresponde. Además, yo soy un firme defensor de la presunción de inocencia. Yo en esto quiero ser coherente. ¿Cree que Catalina Pérez no tiene nada que ver en esto? No, a mí no me corresponde pronunciarme en temas judiciales. Yo lo que digo, ella hoy día es una parlamentaria. Además, se reincorporó a la bancada del Frente Amplio. Ellos levantaron la suspensión. Por lo tanto, yo no tengo nada que ver. O sea, que no pasó nada, digamos. No, yo lo que estoy diciendo, hay un proceso en curso. Pero hoy día, el presidente le invita y es lo que corresponde. Porque además, es una diputada de la región. Creo que no más que eso. Y porque además, creo que presunción de inocencia. Estábamos hablando en el inicio del programa de que creíamos en el Estado de Derecho. Y si creemos que efectivamente hay un operativo de lo que estábamos hablando hace un rato en Villa Francia y que eso obedece a la justicia, etcétera, también el Estado de Derecho habla de la presunción de inocencia. Y yo a estas alturas creo que Catalina Pérez, que la han llamado a declarar o no, me decía Juan Pablo que no. Finalmente parece que ella tuvo más mal ojo emocional que un mal ojo en alguna práctica a estas alturas, al parecer. La presunción de inocencia, permíteme Gonzalo, pero lo de la presunción de inocencia es bastante relativo. O sea, como que se presume más, en general, se presume más inocente algunos que otros. Porque cómo se ha tratado en el caso de Jaude a Jaude, o en este caso, o cómo se trató en el caso de Macaya a Macaya. ¿Pero es que Macaya no ha hecho nada? No, Macaya Padre, donde se cuadró toda la derecha a defenderlo. Yo creo que ese caso es interesante y sería bueno hablar de ese caso para referirnos al problema de la justicia en Chile. Y no solamente de la justicia, sino que cómo se utiliza y cómo lo utilizan los medios. Porque con lo de Macaya se probó y vamos a ver si es que vamos a tener la misma imagen de Macaya Padre que la ha dejado esposado y con el chaleco amarillo. Vamos a ver si van a los medios a dedicarse a que esa imagen aparezca públicamente. Porque llama mucho la atención el tratamiento de los medios. La tercera hoy día, luego de que fuese condenado o encontrado culpable Macaya Padre de abuso sexual, la tercera sacó un reportaje donde mostraba que había tenido información exclusiva sobre el juicio. Pero esa información exclusiva, o sobre la investigación más bien, esa información exclusiva la muestra tan solo después de que es declarado culpable. Qué distinto el trato con el caso de Daniel Jaude, por poner un ejemplo. Qué distinto el trato con el caso y la investigación en contra de Héctor Jaitul. Qué distinto el trato en el caso de los presos de la revuelta. Es evidente cómo actúa la justicia, los medios de comunicación empresarial y la política tradicional en general. En algunos casos, cuando son gente más o menos de izquierda, cuando es gente parte del movimiento Mapuche o de la revuelta, a cuando es gente que está directamente vinculada a estructuras de poder como es la UDI, como es el padre del señor Macaya. Y yo creo que es bueno volver a recordar la discusión sobre lo de Macaya. Porque aquí esto desnuda a la derecha de cuerpo completo. No solamente porque se cuadraron detrás de un tipo de esas características, sino que además porque han sido los que han levantado la voz en contra de cualquier intento de proyecto de educación sexual integral. De hecho, yo me acuerdo, me acuerdo, Carla Rubilar, en este programa, refiriéndose a lo que ocurrió en un liceo en Talcahuano, por un procedimiento irregular médico, señalando que se trataba de un procedimiento de educación sexual integral, lo que era mentira. Me acuerdo de cómo han levantado la voz cada vez que se habla de la educación sexual integral. Para la gente en su casa, la educación sexual integral, que la derecha quiere negar por su moral conservadora y reaccionaria, es la educación que permite que los menores y las menores de edad puedan anticiparse abusos como el caso de Macaya. Entonces, después, además, son los principales defensores de los curas abusadores. Ahí está la derecha retratada por completo. No, dame un segundito, Natalia. Un segundito, de verdad. Te devuelvo la palabra de Métrica. Yo, en buena ley, en buena ley, Dauno, tú acá vienes a expresar un conjunto de ideas que pueden ser muy impopulares, pero son legítimas. Tú tienes tus ideas que son legítimas. Yo estoy en contra de la AFP, tú estás a favor de la AFP. Correcto, sí. La popularidad o impopularidad es bastante relativa. Sí, yo estoy a favor de la AFP, sí, pero tú has quedado mostrado en elecciones de impopularidad. Pero ya, no ese es el tema. Ese no es el tema. ¿Me escuchas? ¿Cómo yo te escuché? Yo te invito, de verdad, en tu juventud y en tu carácter revolucionario, a no mezclar la política, que es a lo que venimos a hablar acá, con temas personales de la persona. Yo te invito de manera cordial, ¿ah? Sí. Porque creo que podemos debatir de muy buena manera y de manera incluso muy apasionada sobre política y eres un personaje en tu sector político, pero dejemos de lado los temas personales que no tienen nada que ver con la política. Este es un tema absolutamente público. Natalia, es un tema absolutamente público. Yo voy a decir lo mismo, mira. Son intocables. No. Los Macayas son intocables. No se puede hablar de ellos. A ver, Dauno. No podemos hablar de Macayas. Pero, Dauno, ¿te vas a dejar hablar? Ya, es que hable, Natalia. O sea, la verdad. ¿Llamándonos a hablar de eso? No, pero para nada. O sea, yo estoy, insisto, el Estado de Derecho entiendo que hará lo suyo con el señor Macayas. El punto es por qué tenemos que discutir de ese caso, que la justicia se ha hecho cargo y va a tener un camino, porque es el papá de un personaje público. Déjame decirte que quien eligió ser un personaje público es su hijo. Exacto. Que no sabemos qué padecimiento interior tendrá con este caso, pero su papá está enfrentando la justicia. Es el papá de un personaje público que utilizó su posición pública para defender públicamente al acusado. El papá de un personaje público que dirige un partido que se niega a la educación social. Dauno, que termine, Natalia, por favor, te pido respeto. Yo solo he dicho, yo en este caso, Javier Macayas solo ha dicho que en su calidad de hijo y de manera personal va a acompañar a su papá, que es el derecho de cualquier ser humano, si cortémosla. Así es. Otra cosa sería que el caballero, si es culpable, andara libre por la vida. Pero de verdad, aquí quien eligió, y va a estar preso, no te quepa la menor duda, aquí quien eligió ser personajes públicos, no tienen por qué cargar ni con sus familias, ni pagar el pato por actos que ellos no han hecho y que son de carácter personal. No, no es la decisión política. Ahí no me parece una buena idea que tu odio a tus adversarios políticos te llegue a cometer un tremendo error, que es involucrar a menores en esta discusión, que en este momento están eventualmente revictimizados por la descripción que tú haces en este lugar y la mención que tú haces del sujeto que hoy está imputado y eventualmente, como lo dijo el primer tribunal, condenado. Eso primero que todo. Por lo tanto, yo voy a instarlos a cambiar de tema, porque Catalina Pérez es relevante. Que el presidente Boric haya llevado a Catalina Pérez a un viaje es relevante. Y yo creo que hay aquí una decisión del oficialismo. ¿Por qué? Porque resulta que hoy apareció en Radio Bio Bio, resulta que una carta de varios alcaldes de mi región, varios alcaldes de mi región oficialistas, solicitándole al actual gobernador regional, Rodrigo Díaz, de quien yo al menos respeto su principio de presunción de inocencia, que vaya a competir nuevamente como candidato a gobernador, a pesar de las innumerables causas asociadas al caso Convenios. Y se lo vieron una gran cantidad de alcaldes oficialistas a Rodrigo Díaz a través de una carta oficial el día de hoy. Por lo tanto, parece que aquí hay una decisión del gobierno tendiente a dar vuelta a la página, porque se está aprovechando de la mala memoria, lamentablemente, que tenemos los chilenos. Y eso, ciudadanos, no podemos permitirlo. O sea, a mí me parece espantoso este tipo de cuestiones, mientras la justicia no resuelva los casos que se tienen pendientes. El diputado dice que es parte del Congreso, a la labor parlamentaria. Se reintegró a la alcaldía del Frente Amplio y yo vuelvo a redecir... Pero me imagino que tendrá una opinión como ética sobre... No, yo al altar de la moral no me voy a subir como se subieron el Frente Amplio. Yo con eso creo que, perdónenme, yo le soy súper franco. No estoy para hacer juicio moral al respecto de nadie. Ella es diputada, está en pleno ejercicio de su derecho. Hoy día, de hecho, presentamos una carta en conjunto con otro diputado de la región por un problema que hay y si el presidente le invita, porque invitó a todos los parlamentarios, no es que le invitó solo a ella, invitó a los parlamentarios y a los gobernadores, es lo que corresponde. Yo, hasta ahí. Oye, yo solamente quiero dejar sobre la mesa la hipocresía de esta gente que ahora dice que no se puede hablar de temas personales. Cuando festinaban, sí, incluyéndote, Gonzalo. Cuando festinaban de los chats entre Josefa Barraza y Héctor Jaitul, que nada tenían que ver con la investigación que se estaba cursando contra Jaitul. Ustedes festinaron con eso. Yo hablé de eso, yo hablé de eso. Festinaron con eso. Para poner solamente un ejemplo. Está bueno el romance, está bueno. Es que de eso nos reímos. De eso nos reímos. Pero ustedes no se reían entonces después cuando hay personajes públicos involucrados que salieron públicamente utilizando su posición de poder a defender a un personaje que... Pero era un romance entre Yaitul y la periodista. Y ojo, que quede muy claro este punto. Que quede muy... Me gustaría contestarte. Bueno, pobre Pancho Ruego que está muteado ya. Me tocará otra vez. No, Pancho le responde. Solamente para destacar algo. Pero este caso expresa... ¿Y por qué me refería al caso Macaya? Porque expresa claramente cómo opera la justicia en este país. Porque algunos los tratan con algodones. Pero si lo declararon culpable. Sí, lo declararon culpable. Y hoy se fue para la casa. Pero no. Y Jado está preso. ¿Y cómo opera también la prensa? Porque la tercera revela esta información exclusiva que tenía después de que fue condenado. Y vieron cómo le dieron duro a Héctor Jaitul durante todo su procedimiento. O en el caso de Jado también, por poner un ejemplo. Ahí está la hipocresía. ¿Pancho Ruego quiere decirle algo? ¿A Gaudo? Sí. ¿Y perder el tiempo? Es que no tiene nada que decir. Yo sí le quiero hablar a Javier. ¿Lo que digo es verdad? Sí le quiero hablar a Javier. Y después además se hacen las víctimas diciendo que no hay que hablar de cosas personales cuando se dedican a burlarse cada vez que pueden. Como por ejemplo el caso de cosas de las hipócritas. Ya, Gaudo se entendió, se entendió. Se entendió, se entendió, se entendió. Son unos hipócritas, doble moral, mentiroso. Hipócritas. Llegó detonado. No, no, sí, estoy tranquilo, Sancho. Cuidado, cuidado. Es un trastorno mental, claramente. Ya, dale, buenísimo. El ataque personal. Eso es lo único que puede hacer. El ataque personal. Y por eso están callados. Pancho, ¿vas a decir algo o no? Pancho, ¿vas a hablar o no? Pero es que primero es que caigan a Daudo. No se me ha hagan. No se me ha hagan. Es que no me interesa contestarte, Daudo. Pero sí puedo seguir festeñando con los mensajes de Josefa. Paz, ¿tú quieres decir? Ah, espera, ¿se cambió la palabra? ¿Pero va a hablar o no? Puta, dale. Oye, está. Ya, dale, Javier. Javier, Javier. ¿Sí, Pancho o no? ¿Sí o no? No, bueno, volviendo al tema que pasaba recién. Esto demuestra simplemente la desconexión que tiene el presidente de la República, Gabriel Boric, con los temas que realmente le importan al país. Hoy día, claro. Lástima la censura. No, ya, por favor. Pancho, no, dale, dale. Pancho, lo censuraron sin filtro. Dale, dale. ¿Le querés contestar? No, por favor, por favor. Muchacho, por favor. Después nosotros ya, Javier. No, no, quería decir eso. En el fondo, el diputado acá habla de que es una diputada en ejercicio, que es una invitación, la cual se le genera. Pero yo me pregunto, los chilenos en general, cuando miramos esta noticia, cuando la ven en la tele, a usted, a usted, diputado, ¿no le parece que es como contraproducente invitar a una persona que está cuestionada, que es el rostro, la niña símbolo del caso Fundaciones y de los casi 90 mil millones que se pegaron en el manotazo, diferentes fundaciones, vinculadas muchas de ellas, a este gobierno, y que se vaya de paseo, que se vaya de paseo con el presidente, que se vaya de paseo, riéndose de todos nosotros, de las personas que votamos o que no votamos por ella, siendo, vuelvo y repito, la niña símbolo del caso Fundaciones. ¿No? No, usted no... No, yo voy a remeter mi posición. Ella es una diputada en ejercicio, principio de inocencia, es una atribución presidencial, invito a todos los parlamentarios. O sea, a Vinter, no sé. Invidó a... No, invito a todos los parlamentarios de la zona. Ese tema, yo... Arreaza. Sí, es que, con las palabras de Javier, precisar nada más lo que mencionaba también el diputado y en general con la presunción de inocencia, más allá de la niña símbolo que intenta entender lo que señala no comunicacionalmente, pero acá la persona que está procesada en este minuto es Daniela Andrade, que fue la pareja de... Pero ella es parte de un proceso de todas formas igual. Ella fue la pareja de él, ella es diputada, es más expuesta, tiene un cargo de elección popular, es más pública. Ella estaba más cerca del poder también. Daniel, claro, y Contreras fue Seremi en Antofagasta. Pero eso es su culpa de tener mal ojo, a lo mejor, pero... Entonces, es importante también precisar, insisto, intento entender lo que Javier menciona, pero en el fondo es una diputada de la región, es invitada, así como han sido invitados en otros procesos, en otros viajes... Es una diputada, es una diputada tremendamente cuestionada. ¿Por quién? Es una diputada, yo sé que usted va a decir que no, pero... Es una diputada tremendamente cuestionada. ¿Cuestionada por quién? ¿Por ti? No, 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 no por mí. Es decir, es cosa que usted mire... Es decir, no por mí. No pregunto por eso. Pero acá quizá hay una operación de lancamiento, porque estaba fuera del Frente Amplio, ahora vuelve a... Javier, es que... Cuestionada por la opinión pública, cuestionada por la prensa, no solamente nacional, sino que internacional. ¿Quién es? Pero aquí hay una operación pública. Yo en los noticieros, ella era la rostro, ella aparecía en los huevos, en las murallas, cuando hablábamos de este tipo de escándalo, ella aparecía porque fue la primera... ¿Está formalizada ella? No, no está formalizada, pero lo que no le quita culpa de haberse de alguna manera también involucrado. Y usted habla también de que, claro, usted decía, Natalia, ella... Perdón, tú decías... No, 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 tú decías, en el fondo ella tuvo mal ojo, ella tuvo mal ojo, sí, bueno, pudo ver que ella tenía mal ojo, pero ella estaba cerca del poder, ella fue la que, de alguna manera, uno podría entender, prestó todo lo relacionado para poder llegar al poder, para poder aprovecharse del poder, para poder llegar a las instituciones y de la manera que lo hizo... Eso que mencionas Javier está... ¿Está confirmado? Es material de prensa. Le pido un segundo. A mí me parece que aquí hay una estrategia, o sea, hay un diseño por parte del gobierno... ¿De blanquear? Sí, de blanquear anticipadamente a todas las personas que participaron, directo e indirectamente, de los casos convenios, casos... porque son muchos, ¿verdad? En distintas regiones. Y por lo tanto, a mí me gustaría saber, además, ¿a qué va la diputada? ¿Qué es lo que debe hacer la diputada en Paraguay que no pueda ser otro diputado relevante del Frente Amplio? ¿Por qué tiene que ser ella? Su experiencia de éxito. Y por último, me gustaría saber, estimados contertulios, estimados paneles del Frente, me gustaría saber, me gustaría saber, bueno, ¿qué opinan ustedes de que, en definitiva, personas cuestionadas hoy estén siendo instadas a participar nuevamente de un proceso electoral? Como en el caso del gobernador actual de mi región, que él mismo responsablemente dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a ir a la reelección. Y hoy, alcaldes oficialistas le piden directamente que vaya, a pesar de todos los cuestionamientos, es decir, aquí tenemos que caminar hacia un país más transparente, con una corrupción lejana, con un uso adecuado y eficiente de los recursos públicos, es decir, no, no, no blanquear este tipo de situaciones. Natalia, y voy contigo Giovanni. A mí me preocupa sobre este tema lo siguiente. Lo primero es que cualquier persona hoy día puede ser objeto de un juicio público a propósito de razones ciertas, presunciones o razones no ciertas. Yo aquí no estoy diciendo cuál de las tres alternativas. Por eso es tan importante sobre qué vamos a castigar al otro. Sobre presunciones, sobre que la prensa le dio muy duro y se subentiende no sé qué, no sé cuánto, o sobre hechos. Y ahí creo que tenemos una línea que abordar. Y lo segundo, sobre el tema particular del gobernador y el caso convenio. La verdad es que el gobernador Rodrigo Díaz ha dicho efectivamente que no quiere ir a la reelección, pero me importa hacer una precisión sobre este tema. Seguramente, si es que él es acusado de algo, va a ser de fallas administrativas, de problemas de control, etc. Pero los recursos traspasados que otros malgastaron fueron aprobados por el Consejo Regional, por un ente colegiado, y pasaron por ciertos rituales, digamos, burocráticos. Por lo tanto, también se instala que acá tenemos un robo y tenemos Alibaba y los 40 ladrones y después cuando esa sanción es menor, insisto, y cuando la sanción es menor decimos ven, hay impunidad, porque hicimos un juicio de algo que no era real. Entonces, ojo con la información que nos hacemos parte que se entrega. No, mira, a propósito de lo que está pasando entre Colombia y Uruguay, poner la pelota al piso, yo suscribo la sensatez de Natalia. Entiendo que va ganando Colombia para todos los que me atacaron por pensar que Bielsa está sobrevalorado. En fin, yo suscribo el sentido común de Natalia. Efectivamente, nosotros como país tenemos que empezar a madurar y avanzar en no condenar a personas a priori. Esa es una cosa que se requiere, digamos, como madurez institucional. Pero yo quiero seguir la lógica, la misma lógica que le exigía al diputado Inter. Yo en política aprendí que no solo hay que serlo, sino que también hay que parecerlo. Entonces, yo le preguntaría al panel de la frente, yo creo que la defensa que hacen ustedes es correcta. No tiene, digamos, o sea, defienden el principio de inocencia de la diputada y eso está bien. Pero, ¿qué hubiera pasado si el presidente Piñera, por ejemplo, hubiera invitado a un viaje internacional después del 18 de octubre del año 2019 al general Rosa? Acusado de violaciones sistemáticas de derechos humanos en aquella época por los sectores jóvenes revolucionarios. ¿Qué pasa si el presidente, que todavía el general Rosa todavía ni siquiera era imputado, nada. ¿Qué hubiera pasado si el presidente dice, ya, suba a ser avión presidencial, lo vamos a llevar a un viaje a Alemania para ver cómo allá se tratan las manifestaciones violentas? ¿Gol de Uruguay? ¿Gol de Uruguay? Me van a volver a atacar los dios de viernes. Me quedan 30 segundos. No, 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 eso es el plazo. A mí me interesa, ¿por qué? Porque yo creo que aquí Rodrigo Díaz tomó la decisión correcta. Él responsablemente señaló, a pesar de todos los procedimientos administrativos y legales que existen en curso, no ir a la reelección. Eso es lo menos que uno podría pedirle a una diputada que espere, o a un gobierno, que espere a lo menos la sentencia y posterior a eso entonces que entre a una especie de régimen normal. Es decir, Rodrigo Díaz, un gobernador, me parece a mí que fue responsable en su decisión y no así la diputada y el gobierno como lo está haciendo en este caso. Muy poco segundo, muy poco segundo, muchachos. A ver, no, yo insistiré en mi tesis de que esto es una provocación por parte del presidente. ¿Una provocación? Por supuesto, y acá hay una imprudencia por lo menos. O sea, queremos tener un presidente que comete este tipo de imprudencia, yo no sé. Ya ha cometido tantas que ya como que se ha naturalizado, como dice el cítico. Muchachos, comenzamos a despedir el capítulo de hoy. Empezamos a despedir el capítulo del día de hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Ganó Colombia, ¿cómo debe estar el uruguayo, muchachos? Muchas gracias Dauno, Natalia, muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias Diputado, Pancho, Giovanni, Paz, muchas gracias Javier, bienvenido. Nos vemos mañana, que estén muy bien, chau los mandriles.